Está del otro lado, es muy importante lo que nos va a contar nuestro próximo entrevistado, porque es lo que se va a definir en los próximos días. Está el senador de Juntos por el Cambio por la Provincia de Misiones, Martín Guerlín. Senador, ¿qué tal? Buenos días. Luis Gasuya los saluda. Buen día Luis, un gusto estar contigo, muy bien. Bueno, ¿el kirchnerismo y el peronismo van a intentar en las próximas horas voltear la ley bases? ¿Podrán? Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Bloquear. Lo mismo hicieron y consiguieron dar el rechazo al DNU anteriormente, y ahora van a intentar bloquear la ley bases que vino de diputados con mucho esfuerzo. Esperemos que no, estamos trabajando para que eso no suceda, y tratar de lograr dictamen, no sé si esta semana, pero lo antes posible, la semana próxima tal vez. ¿Qué es lo que pasa con la taquigrafía y con la transcripción de la ley de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y lo que llegó al Senado, que Cristina y algunos senadores aseguran que fue modificado? Bueno, a nosotros nos llegó, antes del inicio de la reunión de comisión ayer con el ministro Franco, la salvedad a Fede Rata, llegamos sustanando dos palabras que cambiaba el texto, y con eso se dio por terminado, ¿no? Nosotros claramente dijimos, vamos a tratar lo que viene de diputados, y se corroboró que eso fue sustanado, como se hizo en otras ocasiones, ¿no? También hay ejemplos anteriores de cuando tenían mayoría del guinerismo, también ha pasado eso en la Cámara, según me comentaban los que tienen más años de experiencia, y esto fue algo que sucedió, pero bueno, todo se exacerba, todo se pone sobre relieve para tratar de entorpecer todo el tratamiento. Pero bueno, eso es algo que hay que acostumbrarse con el guinerismo. O sea, senador, para que quede claro, ¿qué tal? Agustina Girón, los saluda. ¿Qué tal? Esto tuvo que ver con cuestiones de formas, pero no del fondo del contenido, porque desde Unión por la Patria hablaban de contenido que había sido cambiado en relación al texto que se votó en diputados, y desde el gobierno lo que decían es que eran errores de tipeo. ¿Usted lo que ratifica es que los cambios que habían tenían que ver con forma y no con contenido? Exactamente, de hecho son dos palabras nada más, que por ahí por supuesto ellos exacerban que eso cambia el contenido, a nuestro parecer no, pero bueno, eso es un documento que nos llevó a ver, si quieren, se los puedo acercar para que ustedes mismos lo vean, los puedan corroborar, ¿no? Porque se habla mucho sobre eso, y creo que fue algo ya subsanado, insisto, como anteriormente se ha hecho muchas veces en estos casos, cuando hay una ley tan larga y tan trabajada como fue esta que vino de diputados. ¿Cómo sigue ahora el cronograma? Entiendo que, bueno, hoy continúa el plenario, va a arrancar ahora en un ratito, ¿cuándo podría haber dictamen y llegar efectivamente al recinto? A ver, ahora está, en el día de hoy va a venir el secretario de Energía Chirillo y el secretario de Trabajo, vamos a tratar el paquete fiscal, ayer hablamos mucho sobre los otros temas, la idea, mañana vamos a continuar, bueno, el generismo pidió que venga la CGT, las centrales obreras a debatir también al Senado, vamos a ver si le da lugar o no, la idea nuestra es tratar de sacar dictamen mañana jueves, para poder tratar en el recinto... ¿Mañana jueves, a pesar del paro, van a sesionar? Sí, 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 claramente, claramente, pero bueno, esa es la idea... ¿Está seguro eso? ¿Está confirmado? Sí, mañana tenemos comisión, y está en la orden, ¿no? Así que mañana vamos a seguir, tratar de sacar... Si no se puede, yo honestamente digo, lo veo difícil por estas cuestiones que se están complicando, pasará para la semana que viene, seguir el tratamiento, tratar de sacar dictamen... O sea, pero la intención es que mañana trabajen los senadores. Sí, claro, claro, claro. Estamos todos los senadores acá, digamos, hoy hay presencia de todos los senadores, así que no hay motivo por qué no hacerlo, ¿no? ¿A usted lo asustó, lo preocupó, las declaraciones de algunos sindicalistas, como Acuña, que dijo que si votan a favor de la ley base, van a tener que darle explicaciones al pueblo? A ver, yo las explicaciones las voy a dar al pueblo, y me parece que yo estoy convencido de acompañar este proceso en la Argentina, de acompañar esta ley, no tengo ni un problema en dar la cara, como lo dice siempre. Ahora, estas amenazas de escrache, cuando uno toma un vuelo, o estas cuestiones, bueno, es parte de una forma, ¿no? Que nos tienen acostumbrados los argentinos, estos sindicalistas, que claramente la gente ya no quiere saber más nada, así que yo no tengo problema, no tengo miedo, y hay una enorme cantidad de argentinos, más allá de estos grupos minoritarios de sindicalistas, que están esperando, y les puedo asegurar por los comentarios, por los mensajes que recibo, que avancemos urgente con esta ley, que le demos mayor libertad a los trabajadores, a los empresarios, para que tomen trabajadores con la reforma laboral, pequeña, pero es un paso, con un montón de cuestiones que están esperando los argentinos que harían las herramientas del gobierno para avanzar, así que yo no tengo problema en dar la cara y explicarle al pueblo lo que estamos haciendo, porque creo que es el camino correcto, y sé, y creo que lo que hace la CGT y estos sindicalistas, es lo que la Argentina no quiere más, es el pasado, y es lo que destruyó a nuestro país, así que no tengo ningún problema en dar la cara y explicarle al pueblo. En la última, senador Martín Guerlín, ¿en qué quedó el aumento de los senadores? Usted había dicho que iba a donar el sueldo. Sí, 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 yo claramente, yo dije sí, que voy a donar el aumento, yo no estuve de acuerdo, igual que en mi bloque, en el primer momento, presentamos también un pedido de sesión especial para retrotraer esa resolución, que es la única forma de volver para atrás, bueno, ahora con la ley base vamos a ver en qué momento se puede dar esa sesión, vamos a intentar, vamos a seguir intentando retrotraer ese aumento, y si así no se da, bueno, yo públicamente lo dije, voy a donar a una entidad bien público de mi provincia el incremento de dieta, porque no me pueden descontar, según la Secretaría Administrativa del Senado. Gracias, senador. No, gracias a usted, hasta luego. Martín Guerlín, senador de Juntos por el...